Están en escalera Blackship Sí, sí, sí Sí Uno, ventana Una, dos Corred Corred Camión, nadie Camión, nadie Me han sumado todos Vale Cuidado, abs Cocina Cocina tiene que ser Tengo el cruce No asomamos Lo tengo yo el cruce Muy tocado Rubi espera Danos info eh Wolfman Nadie, nadie Nadie Volveros para vez Nadie Cocina uno Joder Cuarto cocina Os le he dicho que se van a ser buenas eh Joder chaval Está bien, pero si vamos como equipo las podemos ganar chaval Vámonos Vámonos Unos tickets Tienes que entrar eh Tienes conector Arriba Vaya, buena No me jodas No me jodas No, no me jodas No me jodas No me jodas No, no me jodas Corta, corta Adorad Y a chupadlo a vuestra casa Señores Eh Centraos, da igual el resultado Siete tres Lo podemos ganar Mata al de ventana, uno jungla, uno jungla, uno corta, uno jungla, es matar al de jungla, solo uno corta Dos conector, dos Uno corta tengo, loco, un corta, me pula para la cocina, ¿vale? ¿Me aguanta? T2-3 aquí Uno en coche, uno conector a la izquierda Se va a escaleras, escaleras, escaleras Buena, tengo corta Planto Mata al jungla y corta, jungla y corta Claros Vale, voy a mirar si viene aquí Y yo en default, ¿eh? Vale Estoy mirando escaleras, yo Los dos por conector Ya están con una escalera, Frank ¿Dónde lejos? Ni asome Ni asome ¿Escaleras el otro? Vale, ni asome El AVP flippen exacto al rato en conector, ¿eh? Te lo tiro yo, te lo tiro yo Vale Muerto Tiro uno CT yo Muerto palacio El rubi te flasheo, el rubi te flasheo, te flasheo, ahí va Uno CT, uno CT Defensivo, un CT y conector, chavales Tiro uno CT Vamos ¡Donde entréis, miraos corta, Black tiene cocina! ¡Tiro uno CT! Tiro uno CT ¡Tiro uno CT! ¡No, no, no, no! ¡Falta, no hay nadie, no hay nadie! ¡No, no! ¡Pollas! Unos ratas, unos abs Unos corta Buena ronda igualmente, pero esta era nuestra Vamos a poner en el muro ahora, va Punto con Banco Punto con Banco Punto, apartamentos y Banco Banco muy tocado, Wolfan No me recargues Banco muy tocado Casa, casa, en teoría Casa, casa, arriba, Wolfan Buena Buena, Wolfan Uno corta, uno corta Apoyo, uno corta, apoya Wolfan Muerto Muerto Tenemos la bomba, aguanta aquí ya Palacio, palacio, palacio Negro muerto ¿Tienen la bomba? La izquierda no Maluma, maluma Cuidado, cuidado Mira, me corta Cuidado, palacio Lo veo Voy a tickets El B Se va para atrás Muerto Muerto Tira el flash de B Mola, he escogido Te puedo dar Te puedo dar, Wolfan Espera, Wolfan, espera Voy a rotar Roto No sean B con todo, chavales Los apoyos Uno backside Estoy intentando Colo corta Ojo, palacio Ojo, palacio Tranquete, miro palacio Palacio He lejado, B He lejado, B Ah Muerto Otro más, reventado, reventado El último Tetris Buenísima, joder Muy buena Me relajan y putas pollas Que coman pollas gordas Y cuanto más gordas te las coman Mejor Y si se las mete Bueno, bueno, bueno Buena, Black ¿Habrán pasada para jungla? No No me fío, eh Busteándose en medio O sea, hay un salto El que queda medio El que queda medio 100% Llega arriba Bomba, bomba, bomba Me ha entrado Se ha comido el molo Se ha comido el molo Estoy contigo, Rubi Vale, el que queda Vale, ahí está Buena, muy bien Muerto Muerto Otro top mid, stacks El que queda top mid, derecha Con AWP ¿Me minas tus balas, Frank? No, no, si está en medio El último Con AWP Madre mía Buena, coño ¡No! Tira un modo, Wolfgang Trampa, nada No he visto nada Trampa Dos, debajo Y conector Medio, uno muerto Dos ventanas Dos ventanas Y conector Cuidado, no piques de los dos ventanas ¿Se puede matar a Black? Yo tengo rato Se puede matar a CT Se puede matar a CT Mira para Horacio, Rubi Mira para Horacio Horacio, Rubi Voy a CT yo, chicos, ¿vale? ¡Uno se cuela a jungla! ¡Hungla, jungla uno! ¡Hungla uno! ¡Hungla uno para B, ya! Muerto en jungla Estoy a siete Sigo picando Ratas o casa de B ¡Rata B! ¡Blas, blas, blas! ¡Buspe a chingales, acollos! Voy Rondo yo Rondo yo, Rubi No yo Me matan Ven tú también Ven Rubi ¡Fundo Kaos! Entra en B ¡Uno muerto! ¡Vale! ¡Esperamos, esperamos, esperamos! ¡Esperamos, esperamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Otro en el site! ¡Furgoneta! ¡Vale! ¡Cuidado por arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hoy tocado! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ale, buenísima! ¡Joder! ¡Buena, guay! ¡Mira de todo un minuto! ¡Uno! ¡Muerto! ¿No es? ¡Tengo flash, eh, Black, si quieres! ¡No, no, estoy bien, estoy bien! ¡Vale! ¡Roto, roto, roto! Sigue, sigue ahí en tu posición, Black Me voy yo para... No, no, aguanta, aguanta No, no, aguanta No estoy viendo a Corta Vale, voy a mirar yo corta, ¿vale? ¡Prompa, uno, corto! ¡Buena! ¡Paso, Misa! ¡Corta, que tira AWP! ¡Buenas! ¡Buenas, Rubi! ¡Cuidado con Héctor! ¡Tiro medio con AWP! ¡Tiro medio con AWP! ¡Cuidado, cuidado, Franky! ¡Va a estar en televisión o en su base! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, coño, buenas! ¡Buenas, Rubi! ¡Buenas, muy bien! ¡Buenas, muy bien! ¡Tengo gente por allá! ¡Uno, otro, otro, otro! ¡Tengo por allá! ¡Ladher! ¡Ladher! ¡En B! ¡Puesto a este en B! ¡Ladher no veo flipping! ¡Buenas, coche! ¡Cata! ¡Buenas! ¡Voy a rotar yo, Rubi! ¡Voy a rotar! ¡Buenas, venas! ¡Buenas, venas! ¡Buenas, venas! ¡Rotando! ¡Uno, Bench! ¡Soy corta! ¡Banco y Sainz! ¡Moleo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Banco, banco, banco! ¡VAMOS! ¡Qué buena! ¡Ya, ya! ¡Ya lo he visto! La verdad es que te pincho la cámara y digo que está loco pero luego veo que te sale y digo pues es una locura sana Me dio nadie Aquí en rampa hay uno Le meto la piña Me acerco a todos mis lados Vale No hay overtime, eh Silencio, silencio Rehumeo Me subo palacio, pero hago la de la venta, eh ¡Hago la de la venta! Roto flipping Me está dando lag A mí también Le dejo entrar un poco, eh Echadme, tome limpio, Black Rota donde quieras Estoy a B ¿Será o B? ¿Chase algo a nadie? Decídmelo Yo tengo humo aquí en rampa, pero he escuchado uno antes en rampa No me queda nada de utilidad, eh ¡Aquí uno palacio! Vale, voy a tickets Estoy detrás de ellos, Frankis No, no Aguanta, aguanta, Black Me mata, arriba Solo son dos Ponme la bomba Black Black Vale, estoy en up flipping Están plantando en up Están plantando en up Están plantando en up, 100% Buena Ninja uno El negro, le meto muelo Buenísima Buenísima Creo que negro ninja No, negro no Meto piña ninja Hinchando lo veo Tocarla, tocarla, está arriba entonces ¡Arriba! ¡Vamooo! 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 ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡Vamos, hostia! ¡Qué puto comeback! ¡Ah! Voy a subir a por un speedyframe que tengo en la cabeza ¡Ja! ¡Gani! 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 ¡Vame!